Bueno, te saludamos, sabemos que estuviste hace unos días en nuestra ciudad y que te encontraste con un panorama como el que vemos todos, ¿no? Impresionante la cantidad de turismo que vino en esta temporada. Estamos con una temporada que hacía rato no se veía en el partido. Arrancamos ya en la pretemporada porque ya hace varios meses que venimos con una alta ocupación y arrancando esta temporada a full porque usualmente solemos tener mucha gente para fin de año, pero en esta primera semana suele bajar. Esto no ocurrió este año. Seguimos de largo con una ocupación altísima. Así que, bueno, bienvenido sea. ¿Qué estadísticas o qué números barajan en la asociación? ¿Qué relevamientos pudieron hacer hasta el momento? Se está haciendo relevamiento en lo que fue diciembre y lo que es enero y febrero, pero ya te adelanto que está en un promedio arriba del 90%, con lo cual es altísimo porque siempre uno tiene cancelaciones y demás, pero la verdad que el número es por arriba del 90% fácil. Y el hecho de que las clases en Capital Federal arranquen posiblemente en febrero, ¿cómo lo barajan ustedes? ¿Puede tener un impacto directo en el turismo? Puede llegar a tener un impacto, pero menor. Creo que igual nos está tocando también carnaval ahí a fin de mes, a fin de febrero, con lo cual creo que va a compensar un poco eso. Y hay un montón de gente ya reservando para marzo. Gente que no tiene chicos y que ya está pensando directamente en marzo o fines de febrero. Me parece que va a continuar la buena ocupación. No va a influir, me parece. Bueno, ¿y las tarifas cómo las viste? Porque siempre está la fama de que Pinamar es caro, pero bueno, ahora con el dólar que está tan alto, termina siendo barato, ¿no? Más caro es consumir afuera. Hubo, ya desde octubre o desde septiembre se empezó a vender ya para la temporada a ritmo muy fuerte, con el tema del previaje que tuvo un alto impacto. Y la verdad que hubo como un aumento progresivo porque los que reservaron más anticipadamente tuvieron una mejor tarifa que los que están reservando más sobre la fecha, ¿no? Pero bueno, el aumento promedio creo que largó aproximadamente entre un 40 y un 50% y llegó a un 60, un 70 con las reservas de último momento, digamos. Tenés poco lugar, o sea que también hoy la tarifa ya es como que pierde relevancia porque ya está todo reservado, ¿no? Volvió el público, ¿no? El famoso que iba a Punta del Este, que se iba al exterior en este verano, a pesar de las restricciones que se empiezan a liberar porque en este momento me dicen que en Brasil ya está abierto el tema de la frontera y demás, pero bueno, las vacaciones ya arrancaron y la gente eligió nuevamente Cariló, Pinamar y eso hace traccionar la economía local, genera un montón de fuentes de empleo también, que es muy importante también y tracciona las ciudades vecinas, ¿no? Porque viene mucha gente de Gessel, gente de Madriaga, ¿no? Que ahí hay una muy buena sinergia para el tema de los días de campo, para que la gente que veranea en Cariló también aproveche para ir a Madriaga un fin de semana. Totalmente, totalmente. Un poco de todo lo que decís. Fijate que esta, como yo te decía, esta cantidad de reservas anticipadas y la buena pretemporada que tuvimos hizo que un montón de hoteles se volcaran a hacer renovaciones, a prepararse, con lo cual mueve un montón de otros rubros. Estamos teniendo falta de personal. ¿En qué rubro falta personal, Fabián? Mantenimiento, mucamas, algo de personal de conserjería. Afortunadamente, es un lindo problema tener ese. Un problema de abundancia. Un problema de abundancia, exactamente. Así que bienvenido sea. Y se está trabajando muy fuerte en querer capacitar, ¿no? También ahí con la UADE, que se han hecho convenios con las carreras para que los egresados vayan directamente. Pero bueno, todo eso lleva tiempo. Pero bueno, afortunadamente, si seguimos con estos niveles de ocupación, vamos a seguir demandando personal, que es lo bueno, ¿no? ¡Gracias!